Para platicarnos de la abdicación del rey, cuáles son sus consecuencias, sus reacciones en el mundo, saludamos en esta ocasión vía telefónica a Iliana Rodríguez Santibáñez, como cada lunes en su visión global. Iliana, bueno, ahora no estás aquí con nosotros, estás de viaje, pero necesitamos que nos comentes acerca de tu punto de vista en torno a esta situación que se da, que no es tampoco una sorpresa. Se ha hablado, en un principio se habló de razones de salud, en realidad son más razones políticas. Veamos algunas imágenes de situaciones, incluso escándalos en los cuales ha estado envuelto el rey Juan Carlos, el tema muy importante de la cacería, los safaris, la matanza de elefantes, pero también cuestiones hasta líos de faldas. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se da este quiebre político en el cual se hace necesaria su abdicación? Bueno, muchas gracias. Y si dices bien, pareciera que hubiese sido el secreto mejor guardado. Sin embargo, ya desde el 31 de marzo, Mariano Rajoy sabía que abdicarían el rey Juan Carlos. ¿Por qué se esperaron? Porque esperaron a que pasaran las elecciones de la Unión Europea del 25 de mayo. Un rey que tomó el cargo cuando tenía 39 años, en 1975, cuya popularidad descendió en 2013, sea drásticamente de 3.72 a 3.68 entre los españoles. ¿Por qué dentro, no solamente por los escándalos que tú mencionas, como cazar elefantes en Botsuana, tener algún amante o tener otro tipo de desequilibrios en su salud? ¿Por qué en este momento? A mí me parece que finalmente España vive una monarquía de carácter constitucional, pero que también es una monarquía hereditaria y no electiva, más allá de las voces que piden un referéndum para nombrar al sucesor del rey Juan Carlos y no precisamente a su hijo Felipe. Una de las razones es el dinamismo de la economía internacional. ¿Y a qué me refiero? Que indistintamente del primer ministro Mariano Rajoy, el que preside las relaciones económicas internacionales o las relaciones internacionales y quien mandata a las Fuerzas Armadas, es precisamente el rey Juan Carlos. Los síntomas de la economía exigen hoy un dinamismo mucho más jovial, mucho más empático, con una personalidad y un liderazgo que precisamente lo desvincule de todos estos escándalos y parece ser que la figura del príncipe Felipe pues lo puede llevar precisamente a ser ese sucesor hereditario y que enarbole las relaciones con el resto de los países del mundo para mantener esta monarquía de carácter constitucional. Esta es un poco de las razones por las cuales se enfrenta a esta abdicación que tendrá su vigencia a partir del 5 de enero del siguiente año. Es decir, habrá un plazo para que se vayan dando los cambios al interior de España. Y ceñido, Iliana, muy buenas noches a los estándares monárquicos de primarios, el hijo primogénito o varón, pero también algo que es interesante, ¿qué va a pasar con el rey Juan Carlos? En Inglaterra está la reina madre, esta figura de la reina madre. ¿Qué pasa en el caso del rey Juan Carlos? Bueno, vas a tener un estatus específico en el sentido de la manutención que la propia corona le dará y el honor que tendrá dentro del propio parlamento como una figura simbólica. Pero recordemos que en España, como en otras monarquías, y como diría Adolfo Thiers, el rey reina pero no gobierna. La monarquía constitucional en esta época es de carácter, de alguna manera, decorativa e histórica. No se toman decisiones trascendentales como las que puede tomar el primer ministro hoy día. Entonces, esta es una de las discusiones que lleva a cabo hoy día España respecto a si permanecen como una monarquía o si deberían transitar hacia una república. Pero finalmente está escrita en su constitución del 78 este régimen de carácter monárquico. Así es que será difícil transitar hacia una república. Bueno, y en el caso también de los habitantes de España, de los españoles, el hecho de hacer esta transición, una importante oposición, está muy polarizado tanto los monárquicos como quienes están en contra de la monarquía. Mucho se habla también en este sentido de los gastos enormes que tiene esto para los españoles justamente en este momento. Entonces, bueno, pues ahí quizás se está buscando también renovar una imagen tan gastada y no tan positiva en cuanto a la vida de la monarquía. Sí, sin duda, para los tiempos que enfrenta España desde la crisis que se secundó con Grecia, luego Italia y luego España, frente a los cambios en la Unión Europea y el interior de la economía europea, sin duda han sido las voces de la izquierda representadas, por ejemplo, con Cayo Lara, que pide un referéndum para que el pueblo decida si quiere monarquía o república, pues vemos si efectivamente lo que implica la erogación suntuosa en ocasiones de la monarquía y de la forma en que viven, a veces desórbida y a veces con mucho dispendio, que sin duda molesta a una economía paupérrima, no es posible que el rey Juan Carlos dijera que lamenta el desempleo mientras cazaba elefantes en Botsuana. Estas incongruencias o contradicciones son las que precisamente elevan las voces para solicitar un referéndum, no solamente respecto a la sucesión, sino respecto de si debería mantenerse la monarquía. Pero la realidad es esta, constitucionalmente, repito, está anclada su constitución y mientras no hagan un cambio en esta, pues tendremos que enfrentar, o los españoles tendrán que enfrentar los gastos que provengan del sustento de la monarquía. Muchísimas gracias. Ahí está, en un resumen muy completo, Iliana.